El Salmo 53 está directamente relacionado con el Salmo 14. El Salmo 14 habla de la destrucción del primer templo. El Salmo 53 habla de la destrucción del segundo templo. Son nebuo y son profecías del rey David. Eventos que iban a ocurrir en el futuro. El primer templo duró 410 años. Después hubo 70 años de golus, exilio del pueblo judío en Babilonia. Y el segundo templo duró 420 años. Quiere decir que el rey David, que incluso vivió antes de la construcción del primer templo, está haciendo una profecía de algo que va a ocurrir. En el caso del Salmo 14, unos 400 años después. En el caso del Salmo 53, unos 800 y pico años después. Vamos a ver, Salmo 53. Lámenatzeyaj al-máhalas masquil de David. Lámenatzeyaj a veces se traduce como para el director del coro, pero no hay una traducción exacta de esta palabra. Ya lo hablamos en la introducción también. Al-máhalas. Máhalas hay quienes dicen que era un instrumento sobre el cual debía tocarse, cantarse este Salmo. Y hay quienes dicen que en realidad no. Máhala viene de la palabra hoili. Hoili significa enfermedad. Máhalas, la enfermedad del pueblo judío, el alejamiento de Dios del pueblo judío, en la destrucción del segundo templo. Masquil de David. Masquil puede ser un tipo de canción, puede ser algo, un cántico inteligente de David, una nevúa, una profecía, etc. Dos. Omar Nabal belivo y enelahimish jisuis veisibu, ovel ein eisitó. Este Salmo es muy parecido al 14. Por eso los vinculo uno con el otro. Dijo Nabal. Nabal es una persona despreciada, desgraciada, etc. En su corazón. No hay Dios. La gente es corrupta. La gente actúa abominablemente, en forma abominable. No hay nadie que haga bien. Dios está mirando desde el cielo a los seres humanos a ver si hay alguien inteligente, alguien que procure, que busque a Dios. Todos se apartaron, se descarriaron del camino adecuado. Todos juntos. Y son abominables. No hay nadie que haga bien. Ni siquiera uno de ellos. Esto está hablando, como dijimos en el Salmo 14, en el Salmo 53, nadie hace bien, etc. Está hablando de la gente en la época de Nebuchadnezzar, la destrucción del primer templo. Y acá, en la época de Titus. Titus fue quien destruyó el segundo templo, un romano. Un general romano. A loyot cinco. A loyot upoyaleoven. Oijley ami. Ojlelej. Hemelohim. Loikarau. ¿Acaso no saben aquellos que hacen el mal? Comieron a mi pueblo. Acá está hablando de Titus. La destrucción del segundo templo. Comieron pan. No llamaron a Dios. Seis. Allí tuvieron un terrible miedo. Esto hace referencia a Sanjeirib, como expliqué en el Salmo 14 también. Cuando Sanjeirib se reúne contra el reinado de Yehuda, donde Hizkiyahu era el rey. Y en la práctica, Hizkiyahu reza y quita a todos estos ejércitos del pueblo judío. Ellos no logran conquistar la tierra de Israel. Allí tuvieron un terrible miedo. Y no hubo un miedo tan grande como ese. Porque Dios esparció los huesos de aquellos que estaban acampando contra el pueblo judío. Como expliqué, Sanjeirib acampando contra Yerushalayim. Pero ellos no prestaron atención. Titus, en la época de la destrucción del segundo templo, no prestó atención a aquello que ocurrió en la historia y era conocido de la destrucción del primer templo. Y por lo tanto, es Bishoisa. Rashi explica, Dios va en el futuro a avergonzar. Le hayan bulla, la palabra bulla, porque Dios los odia a todos ellos. Entonces, en el futuro los va a terminar avergonzando. Pero continúa el flujo del versículo es mucho más claro que diciendo que Titus, como explica otro comentarista, Mitzhasdobid, que Titus no prestó atención a aquello que ocurrió con Sanjeirib y Titus terminó avergonzando al pueblo judío porque Dios despreció al pueblo judío en la destrucción del segundo templo y por eso fue destruido en la práctica. Son dos formas de entenderlo. O porque Dios desprecia a aquellos que destruyeron el segundo templo o porque Dios desprecia a los judíos en la época de la destrucción del segundo templo a pesar de que Titus nos avergonzó, etc. Sin embargo, continúa el versículo 7, Termina igual que el versículo 14 y ahora vamos a estudiar un Midrash muy interesante. ¿Quién daría desde Zion salvaciones para el pueblo judío, para Israel, cuando haga retornar Dios a los cautivos de su pueblo se va a alegrar Yaquib y va a estar regocijante y alegre Israel. Este es el final del versículo del Salmo 53. Ahora hay Midrash y Al-Kuchimoyni muy interesantes sobre esto. Está escrito dos veces básicamente la misma frase. En el Salmo 14 dice ¿Quién daría desde Zion la salvación del pueblo judío? En el Salmo 53 dice lo mismo. ¿Quién daría desde Zion la salvación del pueblo judío? Como ya explicamos, el 14 habla de la salvación después de la destrucción del primer templo. El 53 habla de la salvación después de la destrucción del segundo templo. Pero en la práctica hay algo un poquito más profundo. Y esto lo voy a leer directamente del Midrash. Dice Rabi Yohanan Acá el Shboru judío está parado y dice ¿Quién daría? Esto en la toira no en los tehillim ¿Quién daría? Y sea su corazón de ellos le irá hoy que me teman a mí Dice Dios Yo dije ¿Quién daría? Y ustedes también al fin y al cabo van a desear y decir Ustedes mismos también van a decir la misma idea Mi iten ¿Quién daría? Desde Shion la salvación Primero Dios inició este proceso de salvación por así decir En la práctica Dios inicia el proceso de Golus de exilio Pero después el mismo inicia el proceso de salvación diciendo Mi iten ¿Quién daría? Y que su corazón de ustedes sea temerme a mí Dice Dios Encontramos dos veces escritos en el Sefer Tehillim Mi iten Mi iten ¿Quién daría? Desde Shion Una vez en el primer libro y una vez en el segundo libro ¿Y por qué? Dice Rabi Leivi El maestro Dios escribió uno Y el estudiante Moise escribió el otro El maestro dijo ¿Quién daría? ¿Quién daría? Perdón Y que su corazón sea de ellos para temerme a mí Y el estudiante dice Mi iten Colama Yem Nevi ¿Quién daría? Que todo el pueblo judío sean profetas Moise Rabbeinu dijo esto Entonces Dios está deseando que lo teman a él Y Moise responde por así decir Bueno, hacernos a todos profetas y automáticamente te vamos a temer a ti como va a ocurrir en la época de Mashiach Ni las palabras del maestro Ni las palabras del estudiante se cumplen en este mundo Pero en el mundo por venir ambos se cumplen ¿Cómo sabemos que se cumplen las palabras del maestro? Porque está escrito Voy a poner en ustedes un nuevo corazón Y automáticamente vamos a temer a Dios Y como sabemos que las palabras del alumno se cumplen que todos vamos a ser profetas Como está escrito Voy a derramar mi espíritu sobre toda carne carne incluso la carne misma va a percibir la presencia de Dios Por eso está escrito dos veces ¿Quién daría? El pueblo judío está deseando anhelando Lamentablemente solamente nos damos cuenta después de la destrucción Pero el ideal sería que nos demos cuenta que toda la intención por la cual el universo entero fue creado es que nosotros deseemos anhelemos Quien daría desde Tzion la salvación del pueblo judío ¿Y por qué dice Tzion justamente? Tzion es una referencia una idea a Yerushalayim hace referencia a Yerushalayim pero el concepto de Yerushalayim es Ira Sholem ¿Por qué la ciudad se llama Yerushalayim? Ira Sholem son dos palabras temor pleno Tzion es un simón una señal de Yerushalayim es decir temor pleno en la persona cuando cada uno de nosotros tengamos un pleno temor a Dios y temor no significa miedo de castigos etcétera está explicado en otro video el concepto de temor a Dios significa que la persona sea consciente de que hay un ojo que lo ve un oído que lo escucha todas tus acciones son escritas en un libro cuando seamos conscientes de la presencia de Dios en todos lados entonces realmente mi iten ahí realmente Dios va a llevar va a mandar la salvación Yagel Yaakov Ismaj Yisrael y se va a alegrar Yagel con la venida de Mashiach pronto nuestros días que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video